Hola, mi viejo señor, con los ojos brillan vivos Hola, mi viejo señor, se ha tomado tres botellas de Coca-Cola Yo soy una chitana, y yo tiene unas ganas y ahora solo busca mi señor Yo me deje cantar, dame una copa, tú ya sabes que mañana voy a lavar ¿Qué dice? Ay, no sé todo Ay, no sé todo Ay, no sé todo, que llegamos de oro Que después de un cuerno voy dejando mi mujer Siempre noviajuda, noviajumoro Mis salieron malas, ya nací y te abandoné Ay, no sé todo 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 Ay, no sé todo